Buenas tardes, aquí Chigames en un nuevo gameplay de Elsword, el servidor español y bueno, hoy os traigo un gameplay que, bueno, muchos me pedíais que subiera a Elsword que he llevado mucho tiempo sin subirlo, así que lo voy a hacer, así que voy a ir al escenario este nuevo del evento por hacer algo diferente. No es un evento que me llame mucho la atención, que me entusiasme y nada, pero bueno con esta excusa pues puedo subir un vídeo de Elsword antes de que llegue Rose y Eltyon que es lo que verdaderamente estoy esperando ya desde hace mucho tiempo y que no acaba de llegar porque, no sé si es por el tema de las voces o por cualquier cosa pues se están retrasando un montonazo. En el tema este del escenario del Robomundo pues ya lo... no lo había visto hasta ahora, pero ya me he imaginado por dónde iban los tiros es como un survival. Tengo este tiempo para derrotar enemigos, supongo, y al final de ese tiempo pues me... a lo mejor me asignan una puntuación o algo, o simplemente me pone el número de monstruos que me he cargado, me parece. Al menos eso creo que ponía en el evento. Bueno, veis que como novedad me puse por fin... explosión espiral, una skill que muchos me decís que pusiera en el LK era muy... muy utilizada a día de hoy, así que bueno, os he hecho caso y aquí la estoy utilizando, por fin... eh... haciendo... haciendo caso de vuestros... de vuestras peticiones. Que sepáis que este vídeo lo estoy grabando mientras tengo varicela, así que si notáis que tengo la voz extraña o estoy bastante despistado, más torpe aún de lo normal jugando, pues que sepáis que hay un motivo de peso que puede llegar a influir. Aunque bueno, muchos de mis seguidores ya lo sabéis por los directos, ya lo dije en los directos y en las redes sociales que estaba... que estaba chungo y que iba a tardar varios... muchos días en recuperarme, casi seguro. Así que la verdad es que bueno, este escenario entretiene, porque es... destruir a todos, destruir a todos, pero bueno... A ver, yo quiero que venga ya... que venga ya Eltrion, que venga ya Rose... que venga sobre todo Rose, porque bueno, a Eltrion ya lo conocemos. Aunque bueno, todos conocemos su primera fase, la segunda y la tercera, pues son completamente diferentes al Eltrion original. Pero bueno, 7 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1... no voy a llegar a 100, parece. ¡Ah, yo voy a llegar a 100! ¡Ah, sí, sí que pasé de 100! ¡Bien! ¡Vamos! Conseguí pasar de 100, menos mal. La verdad es que he jugado fatal, hay que decirlo, pero bueno... Lo dicho, hoy creo que tengo una buena excusa, así que me podéis perdonar. Veamos los resultados... una S. Pensé que podía llegar a S más, sinceramente, pasando de 100, pero ya veo que no. Bueno, en fin, bueno, este ha sido el escenario de Robomundo. Solo aparece en Elder, me doy cuenta, porque antes de empezar el vídeo estuve buscando para no estar yo buscando como gilipollas en medio de la grabación. Y solo está en Elder, bueno, tiene sentido porque Robomundo, pues tiene que estar o donde hay Nassots o donde está Lord Robomundo, que es el primero que utiliza los Nassots en el juego. Así que, bueno, pues dicho queda. No está mal, mi opinión es que no está nada mal el evento. Entonces, detiene. Aparte da objetos, da objetos que creo que te dan para un avatar, no sé si temporal o permanente. Supongo que sea temporal, no tendría mucho sentido que fuera permanente, sinceramente. Pero bueno, si fuera permanente, mucho mejor. Eso no me acuerdo de leerlo bien en el post del evento. Pero bueno, no pasa nada. En fin, y con esto llegamos al final del vídeo. Siento mucho que sea un vídeo tan corto, pero es que no da para más este escenario. Y tampoco hay muchas más cosas nuevas que pudiera traeros. Pero que próximamente, ya os digo, Rose y el Tron MK2 llegan aquí al servidor español de una puñetera vez. En Norteamérica y en Latinoamérica llevan ya como un mes. Llevan como un mes ambos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Hasta luego.